Dicen que Disney no quería que Luisa original fuera musculosa, pero sus creadores insistieron en que era necesario e imprescindible. Por eso dicen que Disney no preparó ni lanzó tantos juguetes de Luisa a comparación de otros personajes más parecidos a una princesa Disney. Lo que no se esperaba es que Luisa con su cuerpo robusto, musculoso y gran corazón se convertiría en la favorita de chicos y grandes. Hoy por eso te comparto cómo hacer tu propia muñeca de Luisa muy al estilo reciclado y creativo de Florite. Lo primero que haremos será cortar dos botes de refresco de la parte de abajo. Ya que los tengas recortados deben de quedar así dos partes que pueden embonar. Esta es más pequeña, esta botella es de 1.25 litros y esta es de 1.50 litros y embonan así. Pero igual creo que también pueden embonar si son del mismo tamaño. Pero yo las puse una más grande que la otra para que dé la forma del cuerpo un poquito más ancha de lo que será la parte de arriba de la espalda. Y que haga esta como tipo cinturita y luego más ancho para acá como el personaje. Bien, ahora lo que sigue es con alambre pues más o menos grueso. O sea, este por ejemplo no está tan grueso pero sí se puede mover y todo. Vas a formar el cuerpo como si lo dibujara un niño. O sea, el cuerpo de forma de palito que es un palito para el cuerpo, los brazos y las piernas. Dejando también un sobrante para el cuello. Miren, más o menos, este es el cuerpo. Más o menos para que ustedes calculen lo que va a ser el largo del cuerpo. Dejamos algo de sobrante para el cuello. Esto y luego esto para acá para amarrar las piernas y cortamos. Ahora hay que sacar uno en forma de cruz para los brazos que es bastante largo porque cada brazo pues es así. Algo así. Y luego lo que cruza por dentro del cuerpo y así. Este lo vamos a amarrar. Y de la misma manera vas a poner las piernas. Y bueno, ya está así. A lo mejor quedaron un poco largos pero recuerden que más vale que te sobre a que te falte. Entonces ya tienes el cuerpo con alambre así. Lo que sigue es, puedes utilizar si es que lo tienes y si no pues yo te digo ahorita con que lo puedes reemplazar. Un cautín para hacer perforaciones. Vas a hacer una perforación aquí, otra perforación de un lado, del otro y dos perforaciones por la parte de abajo. Además una perforación en una tapa de refresco. Si no tienes el cautín, que lo más seguro es que no lo tengas porque no es muy común. Puedes calentar, agarrar un clavo con unas pinzas o alguna cosita o algún cuchillo de metal y calentar la puntita con una vela o un encendedor. Y ya con eso haces la misma función que el cautín de calentar y hacer las perforaciones donde las requieres. Ya que tengas las perforaciones, vas a meter el alambre. El cuerpo que hicimos de alambre lo vas a meter por ahí. Lo que vendría siendo como el esqueleto. Miren, algo así te debe de quedar. Ya nada más hay que ponerle pegamento a esta tapita para que no se nos vaya a estar moviendo. Y también si quieren pueden asegurar estas dos, las dos partes de la botella pegándolas. Ahora lo que sigue es una esfera de unicel. La vas a utilizar para hacer la cabeza. Más o menos tú le calculas el tamaño que quieras. Si quieres que tu muñeca se vea como cabezona o un poquito menos o así. Porque ya ven que también se usa que los monos a veces tienen la cabeza más grande que el cuerpo. Pero bueno, esta me pareció bien. Lo que puedes hacer es pintarla de color piel como lo hicimos con la muñeca hace unos meses. O si no, también puedes forrarla con foamy moldeable, color piel. Y así le podrás dar forma a la nariz y darle un poquito más de... Pues sí, de forma. Miren, algo así te debe de quedar. Ahora voy a empezar a hacerle las facciones. Bueno, a ver cómo me queda. Porque pues nunca he hecho este como un rostro más humano. Aquí serían como que los ojos. Ahora la nariz. Vamos a ver. Es como... Anchita. Algo así. Miren, voy a hacer como este tipo de triángulo. Así. Y así. Para los labios vamos a hacer una tirita. Vean, pues ya la pinté. Les voy a decir cómo fue, con qué materiales la pinté. Las pupilas, lo blanco, esa pintura acrílica, lo café también, lo negro también. Las cejas, como que me daba mucho miedo pintárselas. Y no lo iba a poner, pero dije, el personaje tiene unas cejas prominentes. Entonces, tenemos que ponérselas. Y ahí se ve que batalló un poquito. Las pinté con colores, con marcadores de agua. Trae yo las super tips específicamente. Para que si me salía algo mal, pensando que con agua podría borrarlas. Pero no, no se borra muy bien. Miren, sí queda como manchadito. Entonces esta me quedó medio deforme. Pero creo que se ve bien porque la foto que estoy viendo, el personaje tiene las cejas como que así, una para arriba y otra para abajo. Esto es sombras mías de maquillaje. También aquí algo cafecito se ve, son sombras. Lo negro es pintura. Y pues lo de los labios también es un crayola super tip. De un color como rosita palo. Bien, bien, bien bajito. Y bueno, pues ya. Ya está. Ahora vamos a dejarla que se seque. Y vamos a continuar con el cuerpo. Ahora, para hacer los brazos, vas a traer diferentes tipos de tapas. Una tiene que ser muy grande, como esta, que son de pinturas en aerosol. Estas también son de las sorpresas que salen en las maquinitas. Estos de los huevitos kinder, de los huevitos kinder. Y una tapa rosca normal. Lo primero que vamos a hacer va a ser perforar. Miren, al final los acomode así y le agregué otro de estos. Pero vean, así parece como alguien musculoso, ¿no? Y de, repites el mismo patrón en este lado. Bueno, para las piernas, como verás, voy a utilizar un tapón de estos que es de un suavitel. Y luego taparroscas. Y finalmente recorté el pico de una botella junto con su tapa. Y también se la voy a poner al último. Pues para darle forma como de pies con zapatitos o algo así. Ahora vamos a encajar la cabeza en este alambre que dejamos aquí. Y así quieres le puedes poner pegamento o silicón aquí para que se quede bien unido. Ahora la ropita se la voy a hacer con fieltro. Lleva una blusa blanca aquí. Ya nada más tengo este fieltro blanco. Así que voy a hacerlo primero. Pero voy a cortar este. Le daría por acá. Las mangas también así. Por separado. Y miren, aquí está ya la blusa. Le puse esta motita que también trae. Y miren, aquí está ya la blusa. Le puse esta motita que también trae. Y para la falda es azul. Voy a hacer una tira larga. Porque la voy a pegar. Primero la voy a empezar a pegar así. Para hacerle como un dobladillo. O no sé cómo se dice. Así. Y luego ya se la voy a pegar alrededor. Aquí está la falda ya terminada. Ya nada más la pegas por acá atrás. Oigan. Ya sé. Le cambié el color a la falda. Porque de repente me di cuenta que no sé si era azul o morada. O entre un tono azul más oscuro como tirándole a morado. Porque este es el morado que le puse. Porque también trae como este tonito acá en la falda. Un morado más claro. Y trae, no sé si es rosa o rojo. O un rosa muy fuchsia tirándole a rojo. O entonces acá también me entró la duda de que si esto era rosa. Y entonces le puse otro bordadito color rosa. Y le dejamos el rojo que tenía ahí. Pero bueno ya está. Por último en la falda. Lo que se le hace es pegarle esta cinta para cubrirle todos los dobleces ahí. Muy bien. Pues ahora vamos a dejarla a un ladito. Y vamos a traer una tabla, un cartón, un cuaderno o lo que sea. Y vamos a hacer con estambre el pelo. Pero ya hemos hecho de este otras veces. Solo empezamos a enrollar como si fuéramos a hacer también un pompón de estambre. Y entonces enrollamos. Este más o menos le medí que fuera el largo que yo quiero para la muñeca. Ahora ya cuando lo tengas así pues tan enredado como quieras. O sea depende de cuánta cantidad de pelo vas a querer que tenga. Lo vas a cortar. Y así tienes ya el pelo. Pues miren ya hice otra. Vamos a ver como se lo acomodo para que aparezca su cebollita que trae como por un lado. Así. Y luego ya le ponemos un listoncito rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!